Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Samira Urán. Jacqueline. Yo soy Bachel. Y este video es para el canal de nosotras tres. Y mi canal ya saben cuál es. De Toco a tu poco. Por favor, Toco a tu poco. Y pues vamos a buscar parejas. Vamos a separar tal vez. Tal vez vamos a ayudar. Vamos a saber si saben mucho de sus amigos. De sus parejas. Pero no pasa nada. Y vamos a buscar parejas y amigos. Vamos. Vamos. Bueno chicos, hoy día pillamos una pareja. Quería decirles si querían ustedes regalarle una cosa a su novia. Y le haríamos una pregunta. ¿Aceptan? ¿Aceptan bien? No. ¿Cómo así? ¿No la quiere a su novia? ¿No le quieres regalar una flor? Una cosa es querer, pero otra cosa es también no. Una persona no se le termina de conocer rápidamente. Pero solo le vamos a hacer una pregunta y usted le regala una flor a su novia gratis. A ver, dale. Ya. Agarre la flor a ver si se la gana. ¿Cuál es su color favorito? Primero, ¿cuánto tiempo van juntos? Una semana. ¿En serio? Por eso le digo que... Pero no pasa nada. ¿Cuál es su fecha de cumpleaños? El 8 de noviembre. ¿Qué día se conocieron? ¿Dónde se conocieron? ¿Qué día se conocieron? En el trabajo. ¿En el trabajo? ¿Dónde trabajan? En el mercado. Bueno, para Dios, pues... Ya. Bueno... Hoy saben cocinar, entonces... Bueno, yo quería... Bueno, suscríbanse a nuestro canal. Toco tu coco. Y Samira Duran. Ajá. Y... Usted se acaba de ganar la rosa. Gracias. Fui felicidad. Un besito para la cámara. Ajá, mío. Un beso allí a la cámara. Bueno, aquí encontramos a una... Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Qué hermosa, mi reina. Bueno, sabía que los angelitos existían en persona. Mucho gusto. Bueno, aquí estamos... Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mucho gusto, mi reina. ¿Me puedes llamar Juan? Hoy, en este día de San Valentín, estamos regalando una rosa... Muy gracias, mi reina. ...para que usted nos regale una sonrisa, a cambio de una sonrisa. Hola. Un placer, Carmen. Mira la belleza de esta mujer tan hermosa. Con esta mujer así me quedo enamorada en Santa Cruz y ya no me voy de Bolivia. Bueno, ¿qué tengo que vivir? Hola, amigos. ¿Cómo están? Me queríamos hacer preguntas para que les regalen uno de los dos rosas para cada uno o si no, le hacemos preguntas a ambos. Y, este... ¿Acepta el huevo? Ya, aquí se le damos una rosa. Désela a la otra. Ya, le vamos a comenzar por este. Este... ¿Cuántos tatuajes ya tiene? Porque me di cuenta que ella tiene tatuajes. ¿Cuántos tatuajes tengo? Uno. ¿Es cierto? ¿Correcto? Uy, por cierto, yo también tengo... Bueno, ahora... Ahora, otra pregunta. ¿Sabe cuál es su comida favorita? Sí. Pique macho. ¿Pique macho? ¿Es cierto? ¿Se acuerda la fecha de su aniversario? No somos novios. Ah, no son novios. Pero pueden sernos. El hija de hoy. Yo no quería el día mejor que hoy día. Bueno, muchas gracias por habernos ayudado. Ahí tiene su rosa. Que es esa, para regalarle a la chica. Y espero que le vaya bien. Le deseo a lo mejor el 14 de febrero. Pueden saludar a la cámara si quieren. Ayúden, papá, papá, papá. Suscríbanse a mí. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a una pareja. Este... ¿Su nombre amigo? No, somos pareja. No, son mejor amigos. ¿O amigo? Son compañeros. Ya, son compañeros. Este... Le vamos a hacer preguntas para que él le regale una rosa. O ella le regale a él. Este... ¿Cuántos años de amistad van? Ayúden, qué fácil. No, pongan un problema más difícil. ¿O semanas? ¿Mesas? ¿De colegio? Ah, compañeros de colegio. Ah, ya. Qué bonita semana. Qué bonita. Una bonita amistad. Este... Ayúden. Este se lo vamos a dar la rosa. ¿Cuándo es la rosa? ¿Cuándo es la rosa? Bueno, le vamos a hacer la bronca a usted. De ella. Claro. Este... ¿Cuál es su fecha de cumpleaños de ella? Es el... 27. ¿27? De diciembre. Diciembre. Uy, ya pasó, creo, ¿no? Sí. Felicidades. Este... ¿Cuál es su color favorito? Favorito. Yo pienso que es el negro. Y bueno, acá tenemos otras dos preguntas. ¿Cuál es su comida favorita de su mejor amiga? ¿Cuándo es usted? ¿Cuándo es su toalla? Eso no me lo esperaba. ¿Qué? 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 Este... A ver, otra pregunta. Un poco más grande. Es un lugar favorito. ¿Dónde se conocieron por primera vez? El colegio. El colegio. Gracias, amigo. Si quieren pueden regalarse. Podemos salvar acá la cámara. Para el diario. Estaba feliz que el tercero. Que tengan un buen día. Gracias. Feliz que el tercero.